Tenemos mucho más tiempo, cosa que no tiene un entrenador de club. Nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para analizar, para buscar qué buscamos y estamos intentando llegar al punto de darle la mínima información posible. Hay muchas veces que el entrenador tenemos la tendencia de decir muchas cosas, le tengo que decir esto al lateral antes del partido para que si me marcan gol de esa manera yo me quedo tranquilo. No, esto ya lo hemos superado gracias a Joaquín y gracias a nuestro staff. La información, la necesaria, la que sea inevitable o la que sea vital y sobre todo la que se vaya a cumplir, la que pueda cumplir el jugador. Si no, ¿de qué vale que yo te lance cinco ideas en cinco aspectos diferentes del juego si tú no vas a poder interpretarlas? Para no frustrarme yo como entrenador no hay problema, esto ya lo tengo aceptado. Es más, hay una frase muy buena que siempre dice Rafael Paul, si hubiera tenido tiempo te hubiera escrito una carta más corta. Esta es un poco la reflexión que hacemos nosotros con los jugadores. Nosotros le vamos a dedicar muchos meses a cuál es el mensaje que te quiero dar para que cuando te lo dé tú seas capaz de asimilarlo. Y luego, aunque lo que te dicen los jugadores siempre es cuando le dices ¿Lo entendiste? ¿Me he explicado bien? ¿Lo entendiste? Y luego te dice, sí, 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 sí. Y bueno, me dice sí, 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 pero luego lo voy a ver en el campo. Si no lo has entendido, lo voy a ver.